Estás escuchando protagonistas de la construcción presentado por vice hola a todos bienvenidos a este espacio de protagonistas de la construcción les habla alejandro sicre formo parte de dice dentro del departamento de tuturados y estaría a cargo de la conducción de este podcast hoy tenemos un tema muy importante la construcción de la primer carretera de plástico post consumo desarrollada con éxito en el mundo y pues bueno tenemos un invitado con mucha experiencia en el tema de del asfalto en el medio nuestro amigo jesús martín del campo bienvenido jesús hola lejandro gracias como les comentaba de este empezamos con el tema primero voy a presentar la trayectoria de jesús jesús es un ingeniero industrial cuenta con 26 años dentro del vice tiene 33 años de experiencia en el medio de los agregados y el asfalto y ha desarrollado una patente de mezclas almacenables para bacheos y reparaciones pequeñas llamado misma es todo un referente en el medio del asfalto en esta carretera que se hizo con plástico post consumo lógicamente nos orgullese mucho que sea un equipo mexicano quien lo ha desarrollado que nos lo ha desarrollado en el medio del asfalto en el medio del asfalto en el medio del asfalto en el medio de los medios en la comunicación de este trabajo que hicimos para ello nos invita a este proyecto la empresa rau es una empresa de la industria química que desarrolla diversos productos para varias industrias entre una de estas industrias y si es el tema de los productos para modificar el asfalto con polímeros de ellos este por la relevancia que hay ahorita del tema de la basura y de la que diversas autoridades en el mundo están regulando el uso de los plásticos en nuestro consumo diario que están incluso habiendo prohibiciones para usar en partes de plástico se preocupan quieren hacer algo para que este plástico de nuestro consumo diario no llegue a los lugares que no debe de estar en los rellenos sanitarios o en los ríos o en diversos puntos donde pueden contaminar nuestro medio entonces ellos desarrollan un producto junto con las empresas recolectoras de residuos y invitan a surfax y avise a participar para los primeros tramos para la utilización de este producto que lo hacen a partir de la basura entonces ellos buscan empresas que serias como los surfax y vice para con la experiencia que sumamos todos poderes buscar la forma de utilizar este plástico y lograr poderlo que tenga éxito en el uso de un pavimento y que sea rentable que sea viable para que sea factible en pocas palabras pueda ser factible que se puede evitar que estos plásticos lleguen a la basura y que sean que puedan aportar algo que sigan aportando algo en algo que sea útil para la vida diaria de los humanos entonces nosotros con mucho gusto aceptamos esta invitación y propusimos hacerlo en una de las obras que ya teníamos asignada para ello nosotros pedimos autorización de la secretaria de comunicaciones y transportes en este caso el centro SCP que corresponde a la obra donde nosotros propusimos hacer el primer tramo de prueba de esta tecnología que es en la carretera a Basolo y Irapuato a Basolo y la SCP con mucho gusto pues se sumó dado en la naturaleza que tiene este este la utilización de esta tecnología ¿no? tiene un tinte muy ambiental y verde entonces esto me gustó mucho a la secretaría que con mucho gusto nos dio la autorización para poderlo hacer incluso el personal técnico de la secretaría estuvo muy atento y en todo momento pendiente de los tramos de prueba. si sin duda la plastificación del planeta hoy en día es una de las amenazas que más nos aqueja ¿no? en base a esos análisis que se hicieron Jesús ¿cuáles han sido los resultados hoy en día de este primer proyecto bajo esta tecnología? si mira se estuvo evaluando en todo momento incluso previo a la utilización ya en la carretera hubo muchas pruebas a nivel de laboratorio para ello Surpax aportó mucho fue el buscar el tener una formulación de la composición de la modificación de las altas estuvo haciendo diversas pruebas en las temperaturas en las temperaturas del esclavo en las cantidades de cada producto que hay que incorporar para lograr cumplir con las especificaciones que pide la secretaría de comunicaciones y transportes para un asfalto modificado con polímero y que cumpla con esos estándares ¿no? que nos solicitan en la secretaría en la normativa y en la parte de vice pues aportamos ya a nivel a un nivel este industrial el poder hacer esta modificación en una planta ya tamaño real y en la construcción de este pavimento en hacerlo posible esa es esa es la parte que cada uno de los actores estuvo aportando y el proceso pues fue afortunadamente muy sencillo con los equipos que se encuentran en la industria no hubo necesidad de hacer modificaciones muy relevantes o costosas en los equipos este solo un poco en el proceso de cómo modificar el asfalto ahí se viene haciendo regularmente en una sola etapa la integración del polímero para lograrlo hacer con el plástico pues hubo necesidad de hacerlo en dos etapas con ello se logra la incorporación de este plástico para ello pues se buscó que la formulación utilizar la mayor cantidad de polímero a base del plástico reciclado con una incorporación de materias primas de polímeros nuevos para lograr este fin también es muy importante que realmente una tecnología nueva cuente con ya equipos existentes en el mercado para que esto pueda facilitar el uso y el éxito así también ya después de la construcción se estuvieron haciendo diversos monitoreos del ramo de prueba para poder tener una evaluación del desempeño y poderlo comparar con un polímero nuevo o con un asfalto sin polímero y en esto nos hemos encontrado sorpresas muy agradables que el polímero posconsumo bien compite con los polímeros nuevos y supera el desempeño de un asfalto que no tiene polímero entonces si ha sido muy satisfactorio ver que en las pruebas que hemos hecho de seguimiento en los tramos del plástico reciclado tiene un buen desempeño y seguramente pues va a ser una tecnología que es factible pueda competir con los materiales nuevos Y desde tu perspectiva Jesús, ¿cuál es el futuro de este proyecto? ¿Hacia dónde ves que vaya encaminando? Yo creo que la relevancia que han tenido los medios de comunicación y el interés de todos los ciudadanos no solo de los que estamos en este medio de la construcción o en el medio de los productos de plástico o en el medio de la industria química ha sido un tema que ha llamado mucho la atención por el fondo que tiene el poder lograr hacer rentable y hacer viable el utilizar basura para un fin que nos da valor pero esto yo creo que va a despertar tanto el interés como lo ha despertado de todos los ciudadanos, de las autoridades también y yo creo que en el futuro ya va a ser incluso al ser factible va a ser regulado y va a ser obligado el hacerlo, que eso sería muy bueno Sí, definitivo, pues sin duda esta es una obra más, el consello de calidad dice Jesús, pues este tema creo que me da para mucho más la verdad creo que podemos estarlo abordando en cualquier otro momento para ampliar más dudas y más sobre los resultados que vayan teniendo en sus mediciones Jesús, te agradecemos mucho que nos hayas compartido tus experiencias en este proyecto consideramos que cada día va a ser de mayor uso y de mayor regulación en el mundo dado que como lo comentamos la plastificación dependiente es una de las amenazas con mayor riesgo que tenemos hoy en día Ok, muchas gracias y estamos a la orden para cualquier información que puedan requerir o hablar más al respecto del tema en VICE estamos muy interesados en que esto tenga un buen fin, tenga un seguimiento que sea una tecnología que siga cobrando interés y que se siga utilizando cada vez más Claro, pues muchas gracias Jesús Amigos, este podcast pueden escucharlo a través de Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos como VICE México Saludos y nos vemos en el próximo Saludos, hasta luego Saludos 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 Saludos